y continuamos familia en academia de padres continuamos con este tema de la familia de la sagrada familia verdad vimos a san jose más adelante conoceremos una familia también que nos visita pero en este bloque vamos a conocer una realidad que no estamos exentos franklin es las familias monoparentales tenemos un mensaje de parte de melinda padilla con este tema así que deseamos usted que si pertenece o se describe en este tipo de familia es para usted hola hablemos de las familias monoparentales hacerlo solo o sola no debe ser fácil las familias monoparentales deben hacer lo mismo que las demás familias el problema es que hacerlo en solitario debe ser mucho más difícil ayúdate a ti mismo buscando ayuda encuentra a alguien con quien hablar alguien que te escuche quien te comprenda ayuda a tus hijos responde sus preguntas sobre el padre o la madre ausente y acerca de la situación familiar sin importar cuántas veces te lo pregunten contesta con brevedad y con sinceridad consuela a tus hijos y brindales todo el tiempo el cariño que necesiten repíteles que el hecho de que sus padres estén separados no es culpa de ellos que ustedes los quieren y los van a querer siempre que siempre los van a cuidar y se ocuparán de ellos pase lo que pase aunque sus padres no vivan juntos igual ellos tienen un papá y una mamá como los demás niños no utilices a los niños para vengarte si tú tienes la custodia de tus hijos no trates de impedir que el padre o la madre los vea porque ustedes estén disgustados sea un modelo para tus hijos yo soy emelinda padilla especialista en educación y esto es red explora a la familia por quedarse con nosotros esto es academia de padres y en esta ocasión tenemos el honor de tener una familia señores así palpable casi en directo desde sus casas se encuentra con nosotros la familia muñoz paulino conformada por de janiris y su esposo carlos bienvenidos a academia de padres y gracias por abrir las puertas de su casa y recibirnos saludo a todas las la verdad que nos está sintonizando y que les conoce también ya por ahí hablaremos un poquito de ya tienen dos niños sabemos el mismo no lo van a presentar que nada sean bienvenidos a academia gracias por invitarnos para nosotros es más que un honor de que ustedes nos hayan invitado para esta este programa que es de gran bendición para la familia dominicana y todos aquellos que lo escuchan así que gracias por tomarnos en cuenta así es preséntanos entonces a su familia vamos a ver su familia ustedes dos pero están por ahí los niños y su ambiente de fe cuéntanos de esa realidad sí como le dijimos carlos y yo tenemos 15 años casi ya de hermoso matrimonio bendecido por el señor que hermoso matrimonio pro familia y si creemos en el matrimonio y confiamos en él así que para nosotros por eso es una gran bendición tenemos dos niños que es una adolescente de 13 años y carlos francis de 11 años y para nosotros tener esas dos hermosas criaturas ha sido un regalo de dios así como es nuestro matrimonio así es, bueno nuestros hijos ya adelantados en tamaño porque edad y todo lo demás gracias al señor han sido muy sobresalientes también siguen los caminos de la fe porque eso es lo que ven en nosotros el día a día así es es interesante lo que menciona el que los hijos siguen ese camino porque nos ven a nosotros papá y mamá vamos para misa o vayan para la misa ustedes no no vamos todos para la misa y ese ejemplo nos abre puertas para que nuestros hijos sigan ese camino así es a ver esta familia interesante la familia de ustedes Carlos y de Aníbal ustedes están en la adolescencia comenzando adolescencia y yo estoy aquí en mucha gente que incluso nos habla que nos llama que nos pide alguna orientación y que más orientación que tener el ejemplo vivo de quienes están allí en el fagón de batallar con la adolescencia cuéntanos ustedes cómo, qué dificultades, qué realidad están encontrando en esta etapa hermosa que están llevando, acompañando a sus hijos en este proceso de la adolescencia qué nos dicen, qué dificultades encuentran y cómo la han ido sobrellevando bueno, realmente sí, existen dificultades en esta etapa de la adolescencia hay algo que nos ha ayudado mucho es que nuestros hijos se han criado y han conocido del Señor temprano y aparte de que se han criado y han conocido del Señor han tratado de llevar una línea de la cual nosotros hemos tratado de inculcarle que sí hemos tenido algunas situaciones, especialmente con la niña porque va creciendo y ella está obteniendo cambios cambios que son normales, pero nosotros como padres muchas veces no logramos entender esos cambios que nuestros hijos tienen y tratamos, tenemos que tratar de irnos paso a paso con ellos no aceptarle todo, pero tratar de comprenderle porque hay situaciones que yo quizá no la pude vivir en esa etapa que ella sí la está viviendo, pero tengo que tratar de irme al ritmo de mi niña o de mi niño, de tratar de conocerlo poco a poco y conversar con ellos, saber cuál es su necesidad, cuál es su inquietud qué situación está pasando, que me vea como una amiga que me vea, aparte de ser madre, que ella entienda que tiene que confiar en mí y que la consejera más recomendable que ella puede tener es mami o papi y preguntar, será bien y eso es de Yaniris, excelente y que me gusta escucharte y decirlo que son una familia cotidiana, verdad que han asumido que los padres están para acompañar y guiar al hijo para probablemente imponer, porque bien que dices, he tenido situaciones no voy a decir que no, pero he tenido que no obligarla, no atacarla sino llevarla, indicarle que ella tiene conmigo confianza y eso es como, o sea, me gusta porque debemos asumirlo todos los que no estamos todavía en esa etapa, ir entendiéndola para acompañarla como tú has acompañado o ustedes han acompañado a su hija en este caso, a Ashley y también en su momento seguro a Carlos pero yo, antes de tocarse, de seguir con los chicos me gustó mucho cuando iniciaron 15 años de feliz matrimonio señores, no a todo el mundo que dice eso que sí, tenemos tanto de casados pero decir de feliz matrimonio y ver en sus rostros sonrisas y que también papá Carlos, verdad se mantenga ahí también sonriendo y que no sea como una mirada como que están mintiendo, no ha sido feliz, verdad pero seguro han tenido sus tropiezos sus dificultades en el matrimonio ¿cómo? cuéntenos ¿cómo han podido vencer eso? ¿cómo han podido hacer el día de hoy esa familia que tiene la fuerza de acompañar a sus hijos en este proceso también de cambio y de maduración? bueno, así como te comenta mi esposa de llevar a los hijos en el camino pues nosotros desde el noviazgo tenemos esa formación incluso después de casados seguimos en ese continuo conocimiento esa continua búsqueda y aprendizaje de buscar del Señor educar sus caminos aprender cosas nuevas porque todo el día uno aprende algo nuevo y en la iglesia hemos encontrado muy buen refugio con muchos consejeros muy buenos muchos temas que nos han ayudado al crecimiento, fortalecimiento familiar, personal espiritual y espiritual sobre todo o sea que ha sido una una ardua tarea no te voy a mentir pero sí, gracias al Señor con esos principios que hemos nosotros iniciado pues nos han servido de buena base para hacer lo que tenemos hoy en día sí aparecen situaciones como todas parejas discusiones algunas algunas diferencias tal vez estoy de acuerdo en algo ella no pues después tratamos de la mejor manera pues llegar a un punto medio y todo eso gracias a la formación como te digo hemos tenido durante todo el trayecto este que tenemos de casados a través de los cursillos de las cosas que tenemos en la iglesia y una de las cosas que nos ha ayudado es el diálogo diálogo o comunicación asertiva porque no todo lo que es comunicación es asertiva nosotros tratamos de todas nuestras situaciones que nos vienen porque no lo consideramos problemas consideramos situaciones cuando tenemos a ese Dios que nos da la fortaleza en quien confiamos y quien creemos los problemas los tenemos que convertir en situaciones y tratamos siempre de guiarnos de orarle al Señor Señor sé tú quien nos guíe puede ser que tengamos diferencias porque obviamente la vamos a tener somos personas diferentes con diferentes carácteres entonces lo que tratamos siempre es de pedirle al Señor que Él sea quien nos guíe y si tenemos situaciones en el momento que vemos ya la situación que se puede poner un poquito más delicada no detenemos uno o de los dos porque si los dos comenzamos a a empurecernos va a venir una situación entonces tratamos de o él o yo mi esposo tiene algo muy bueno que eso yo se lo siempre se lo he dicho mi esposo pide muchas disculpas si él ofendió él pide disculpas y de igual forma yo reconocemos cuando fallamos uno al otro y tratamos de buscar el término medio para que entonces podamos usanar cualquier situación que nos llegue y así nuestros hijos también puedan ver la forma de cómo solucionar las situaciones que se le presentan día a día y no solo en el núcleo familiar también con las demás personas la sociedad la sociedad lo que ellos ven en nosotros es un reflejo de lo que ellos también van a hacer somos espejos los padres es evidente es evidente y por lo que mencionas Carlos y tanto tú también que la iglesia ha jugado un papel importante en esa en ese tener una familia estable en ese sentir vamos que estamos haciendo el mandato que Dios ha puesto y que ha dado ¿no? ¿De qué otra forma sienten ustedes la iglesia y sus diferentes ofertas que tenemos en nuestra iglesia en sentido general? ¿Ha colaborado? ¿Han sentido ustedes ese respaldo? ¿Qué han pasado? ¿Qué han hecho? ¿Qué otro elemento que han encontrado en este espacio que les ha puesto en esta felicidad que ustedes desborda y se les ve esos rostros? Claro Nosotros como le dijimos tenemos casi 15 años de feliz matrimonio nos ha ayudado bastante a trabajar en lo que es la pastoral familiar nosotros no le habíamos comentado esto pero somos los coordinadores zonales de la zona bocachica de pastoral familiar entonces tenemos tenemos 12 parroquias a nuestra asesoría y eso ha sido un elemento esencial para nuestra vida tanto para la vida personal como espiritual poder trabajar día a día con lo que es un núcleo principal de la sociedad la familia que me enorgullece poder decir familia porque no todo es familia verdad pero cuando nosotros trabajamos en pos de construir la sociedad que hemos perdido un poco y trabajar para ese núcleo importante que Dios nos regaló ahí podemos ver la grandeza de Dios y eso ha sido una de las partes que nos ha nosotros arraigado lo que es la fe lo que es la esperanza lo que es el amor el encuentro con Jesucristo porque vemos día a día cuál es la importancia que debemos tener para ese centro que es la familia y unos elementos importantes como mencionas aparte del aprendizaje que hemos tenido en la iglesia pues es esa cercanía con las personas y las diferentes situaciones que nosotros hemos visto que también aprendemos de eso porque nosotros vamos y damos una charla pero de repente salimos con un tema y las personas y las personas nos enseñan a nosotros muchas veces ganar ganas así es eso es así ustedes no se imaginan lo tanto que ha hecho y que ha aportado a nuestra realidad familiar el contar el escuchar cada semana testimonios como el de ustedes el tener especialistas que hablan y que uno se empapa de todas esas cosas que van teniendo hay más cuando uno va realmente se llena más y tiene muchísimas cosas buenas así que lindo escucharlo los retiros también de pareja de familia han sido de gran ayuda para nosotros salimos siempre reconfortados pueden haber situaciones pero cuando uno va a un retiro como que viene renovado y esas son las cosas que agradecemos a Dios por la oportunidad que tenemos ustedes como pareja bien sabemos que la familia inicia entre dos verdad que les recomiendan para mantener esa complicidad para mantenerse unidos y así transmitir esa alegría ese amor que seguro muy seguro ven sus hijos reflejado en ustedes dos porque decir feliz matrimonio como bien dije al inicio nos lo dice todo el mundo y seguro los ven dice mi padre son felices aunque no lo no lo no lo expresen no en el momento pero los ven a ustedes como ejemplo que ustedes dirían que deben de compartir los esposos colaborarse para que puedan fomentar esa complicidad con el tiempo bueno lo primero de todo de todo es que Jesucristo es el centro de nuestras vidas así es si tenemos a ese amor de los amores como centro de nuestras vidas los demás vendrá por añadidura claro hay muchas otras cosas que nos van a ayudar al crecimiento de pareja pero es lo primero Jesucristo en nuestras vidas como centro segundo que nos expresemos el amor verdadero que nos tenemos que haya confianza que haya diálogo pero un diálogo que el escuchar y comprender el que tú me escuches y que yo te comprenda porque muchas veces queremos que nos escuchen pero nosotros nos escuchamos a los demás otra parte muy importante es la confianza que uno al otro se tenga confianza y que seamos leales lo que decimos y lo que hacemos es decir porque va muy de la mano sin lo que tú dices con lo que tú haces no olvidarnos de los detalles hay detalles que son a veces sencillos pero son muy importantes para que ese amor y esa llama se pueda mantener así que amor si algo muy importante es dedicación y tiempo de calidad que llamamos tiempo de calidad pues esos momentos que podamos disfrutar en familia las cosas que podemos hacer juntos como pareja tener ese tiempo sacar ese momento especial o esos momentos especiales el celular los trabajos y todo siempre nos van a agobiar con muchas cosas pero es siempre importante a dejar ese espacio ese tiempo de calidad entre la pareja y con los hijos y la familia hay tiempo yo digo que para todo hay tiempo para estar con los hijos pero debe de haber un tiempo para tú y yo es decir hay cosas tan sencillas que se pueden hacer sin tener que hacer mucho sacrificio ni en lo económico ni en el tiempo pero cosas que podamos descubrir que nos gusta uno del otro qué sé yo nosotros que estamos cerca de la playa un día irnos solos y comprarnos aunque sea un helado de los quimalitos cosas de verdad que realmente ahora vamos a llegar a todo para allá pronto ojalá que sea pronto en la playa ahora imagínate qué bueno qué bueno qué gusto nos da escuchar y ver parejas que así que viven con tanta pasión en la familia qué bueno verles y sí en nuestra iglesia en nuestros ambientes hay muchísimas familias que son un apostolado para el simple hecho de estar de ir por ahí de verles con esa sonrisa esa entusiasmo ya es un apostolado hermoso y para nosotros nos da mucha alegría y ojalá que podamos tener muchas muchas familias por ahí caminando tal como lo hacen ustedes hoy día que se convierten en un ejemplo a seguir para todos nosotros los que están un poquito más atrás en años de patrimonio crear familia y demás así que le agradecemos mucho esa posibilidad que nos dan de verles de tenerles como camino a seguir como esa luz a la cual una vez quisiéramos alcanzar el que nos hayan dado su tiempo denle el abrazo a sus niños y seguir acompañando en este tiempo de COVID que ya comenzó la escuela y estamos otra vez en el fogeo como decimos eso es así así que familia gracias gracias por estar gracias por darnos este tiempo de calidad que nos han dado acá estos minutitos y esperamos tenerles también en otros espacios otros momentos temas así a nivel de la familia que quieran compartir con nosotros actividades esta casa academia de padres tiene las puertas abiertas lo tomaremos muchas gracias así es muchas gracias a ustedes por su tiempo también que bueno pues tenis nos vamos a continuar así es seguimos en sintonía todavía queda un poquito más algunas informaciones que tenemos para ustedes no se muevan de sus lugares les pedimos con mucho cariño a la familia Muñoz Paulino que estuvo con nosotros y bendiciones para ustedes así que muchas gracias muchas gracias continuamos aquí en esta academia sí señor bueno llegamos a la parte final de esta jornada de esta semana aquí en academia de padres que es rápido como que pasó muy rápido debiéramos darnos una hora más atención padre Kennedy y Jaury una hora más para academia de padres 2021 bueno eso está por ver este año queremos invitar a todas las familias academia de padres queremos llenar academia de padres de familia sí 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 que vengan todas que venga gente que venga pueblo a este programa especial que tenemos tenemos que trabajar y rescatar a nuestra familia señor hemos tenido hoy un contenido para chuparse los dedos año de San José vamos a trabajar mucho a San José durante todo este año 2021 y con testimonio queremos familias ricas sanas ricas así en cuanto a cariño en cuanto a afecto y es una oportunidad que tenemos aquí en Televida de ofrecerles posibilidades herramientas modelos de familia que sí que son posibles es posible tener familias sanas Denise familias que puedan decir felizmente casados felices con nuestros hijos así queremos que todos así nosotros también queremos decir en nuestro momento verdad Franklin claro yo espero yo espero a ustedes familia ya saben cómo ponerse en sintonía con nosotros a través de las redes sociales a través de nuestro canal de youtube por supuesto mantenerse siempre en sintonía con Televida el canal católico de la familia nos vemos en una próxima entrega un fuerte abrazo y deseamos pronto estar en casita verdad así que cuídense mucho y les queremos hasta la próxima semana chau